Saludos, yo soy Víctor Cedillo y este es mi demo de audio, donde represento alguna de las voces que puedo hacer. Como ven, puedo hacer una voz neutral. También puedo hacer una voz de niño. Una voz aún más infantil. Incluso si lo intento, puedo hacer una voz de niña. También puedo hacer voces fuertes. Voces de villano. Voces de telenovela. Incluso hacer voces de locución. Mi gama de voces no es tan amplia, sin embargo, las que hago las puedo sostener. También puedo intentar voces de anciano, como la siguiente. Puedo aplicar una especie de acento y hacer que parezca un poco más débil. Puedo temblar un poco la voz. También puedo hablar más con el diafragma para sacar otro estilo de voces. Incluso puedo hacer voces de personas extrañas, de personas tímidas. También puedo hacer voces un poco más carismáticas. Incluso hacer voces que podrían llevar tonos un poco más cálidos. Voces de héroe. Voces de personajes que lideran. Voces de personajes que tienen tacto. También voces un poco más tiernas. Incluso voces un poco tontas. Un poco estúpidas y algo raras. En el siguiente video incluyo algunas de las voces que puedo hacer con algunos clips. Tengo experiencia como artista de doblaje en programas de locución en Querétaro y Aguascalientes. No he tenido experiencia aún en doblaje de televisión. Pero he participado en programas de radio así que conozco de modulación de voz. Me gustaría que me dieran una oportunidad. Estudié en la Asociación de Locutores del Valle de México y tengo mi cédula de locución. Muchas gracias por considerarme. ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Vale. Siéntate, Heisenberg. No creo que me quede mucho rato. ¿Ah, no? Como quieras. ¿Has venido aquí tú a mí? ¿Por qué no empiezas y me dices que quieres? 50 mil dólares. ¡50 grandes! 30 mil por el medio kilo que te robaste. Y 15 mil por la pena que le hiciste pasar a mi socio. Tu socio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Me acuerdo de él. Tú debes ser su papi. Déjame ver si entendí. Yo te robo tu droga. Le pateo el culo a tu niño mula. Y ahora tú vienes aquí y me traes más droga. ¡Es algo especial! ¡Estás de mente! ¡No, no, no! ¡Calma! ¡Calma! Tienes huevos. Lo reconozco. ¿Vale? Te daré el dinero. 50 grandes. Tu cristal... ...se vende como pan caliente. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Por qué no me traes... ...otro poco... ...la semana que viene? ¡Sí! El dinero primero. ...a veces hay que caminar para correr. Pero mientras nos entendamos... ...vale. Oye. ¿Qué mierda es eso? Con grafito en la caja fuerte. Toma las huellas completas y no deja rastro. Fascinante. Deberían intercambiar números. ¿Ahora quieres que salga con una ladrona? A estas alturas... ...le conseguí un chimpancé si así saliera al mundo. No hay nada en el mundo para mí. Ese es el problema. Usted colgó la capa, dejó a Batman, pero no salió. No se consiguió una mujer. Alfred. Yo ya tuve una mujer. Lo sé, pero la perdió. Y es parte de la vida. Ni usted no está viviendo. No está sentado aquí esperando que algo malo suceda. Cuando dejó Ciudad Gótica. Antes de esto. Antes de Batman. Se fue siete años. Y por siete años lo esperé. Deseando que no volviera. Cada año... Yo iba de vacaciones al cena. Había un café donde acostumbraba a pedir un fernet branca. Tenía la fantasía... ...de que en algún momento yo lo vería... ...con una mujer. Tal vez un par de niños. Usted no me diría nada. Y tampoco yo. Pero ambos sabríamos. Que estabas algo. Que estaba feliz. Yo jamás quise que volviera a Ciudad Gótica. Sabía que sólo había aquí destrucción y dolor. Y quería algo mejor para usted. Todavía lo quiero. No. Dudo mucho que la batalla entre dos kriptonianos traiga esa destrucción. Imposible. Sólo yo conozco las contraseñas. Estás bloqueando. Estás bloqueando. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías? ¿Te atreverías? Yo podría destruirte tan solo con la mirada Vas a desactivar esas bombas Muy bien jugado El kriptoniano y la amazona no podrían hacer esto Ellos carecen del coraje No tienen el carácter para destruir un planeta y conseguir lo que quieren Pero tú, tú eres humano Ustedes se asesinan diario por nada Una cualidad admirable Puedes quedarte con la kriptoniana Ya no me es de utilidad